¿A que te gusta esta música? ¡Ya podemos empezar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Te lo llevas a casa? No, lo dejo. Es estupendo volver a casa. Eh, yo también juego. ¿No te dolía la cabeza? ¡Tonterías! No me he sentido mejor en mi vida. ¿A 100 la partida? A la tacada. ¿Sabes la última de la suerte? ¿Cuál? Su cheque no tenía fondos. ¡No! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Aquí seis unos siete! ¡Aquí seis unos siete! Delta Bravo Factor Tango ¡En vuelo desde Macaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Va a Sant tellin. ¡A Sant tellin! ¡En nuestra ruta is . La comida ¿Has visto que fácil es? No exageres A lo mejor se ofende Ya se ha ofendido Ocúpate de él ¿Yo? ¿Por qué? Porque tú ya has comido No ¡Catapruz! ¡Quieto! No te advertí que los dejaras en paz Ven aquí Tú ahora te agachas Yo hago una finta de izquierda con rodillazo Te doy una patada en la boca y te salto un diente Vamos ¿Qué? ¿Rodilla? ¿Patada? Y diente que te queda sin él Escúpelo Escúpelo Pares o nones ¿Se queda el que pierde? Ajá Yo quiero pares Nones Dos Dos son pares No, no vale ¿Por qué no? No estaba preparado ¿Estás preparado? Sí Pares Tres Nones Creo que haces trampas Hola Hola, loco ¿Dónde te has metido? Solo hay un pantano en cien kilómetros a la redonda y he aterrizado en él ¿Debemos algo? Solo nos faltaba eso ¿Qué es lo que va a matar? No me lo imagino ¡Y cállate de una vez! Nosotros Ha dicho nosotros Al que se mueva me lo cargo ¿Ah? Pero si no tienes ni una bala Escupe, escupe el diente ¡Vamos con el parque! ¿Qué tío? Oh, qué bonito ¿Me lo dejas ver? No Eres un mal educado ¡Desaco! Sé de uno que una vez estupó un coco con una sola mano Y lo aplastó Lo estrujó con una sola mano Y lo aplastó ¡Ya! ¿Qué pasa? ¿Los tienes ya aplastados? ¡Sí, ya son míos! Suerte que el techo no era de ladrillos Si no ¿Tú crees que habrán aprendido? Vamos a Salvador ¿Quién ha dicho que vamos a Salvador? Bueno, si lo dices tú Un sitio maravilloso Claro que vamos a Salvador Es muy bonito en esta época Se me ocurre una idea para alargarnos No sé si te has fijado en... Un momento Yo también tengo una idea ¿Tuya? Sí Mía Anda ¿Cuál es? Esta Entonces te espero en el avión ¿Vuelve enseguida o te voy a...? Maldita sea su estampa Ese traidor me las va a... Perdón Creí que era un guardia No ha sido nada Si mañana le duele la cabeza Tómese una aspirina Para celebrar nuestro pacto ¿Y a mí no me invita? Uno Dos Tres Usted No Otra vez Sí No Aquí Le voy a partir la cabeza En cuanto le ponga la mano encima Ese ¿Cómo que eres tú? Y además cachondeo Toma esto Plata 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 Amigo mío ¿Te he asustado? Verás Esta noche yo también he tenido una idea ¿Cuál? Esta Me decía a mí mismo A lo mejor se lo toma a mal O hasta puede que se enfade ¿Enfadado yo? No No Lo que has venido a discutir Es mejor tomarlo con tranquilidad Tienes razón Hay que tomarlo con calma Como personas civilizadas Es eso Como personas civilizadas A ver ¿Qué te parece este lavado de cerro? Es que mal No vale cojarse ¿Qué te parece este lavado de cerro? Awla me No Oh No No, 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 no.